¿Cuál fue el resultado de los amistosos que tuvimos en cuanto a la jerarquía del rival? La jerarquía del rival fue importante, hacer la práctica de ayer, si bien es un equipo que recién se está armando, el argentino C, tuvo una dinámica, una velocidad, la verdad que entusiasma. Y después con la reserva de Unión, también positivo, creo que se le dio a haber ganado el primer tiempo, espero que no sea de costumbre, pagamos unos cuantos goles, el primer tiempo una diferencia importante. Hoy es como que yo a veces me comparo con la época mía y digo que los jugadores son más profesionales ahora, y profesionales dentro de un salario que apenas alcanza, no estamos hablando de profesionales con sueldos de primera edición. Hay una mentalización importante en la mayoría de los planteles. Después, preocupado por algunas lesiones, la de Rui que vuelve a lesionarse en plena pretemporada, cuando estaba alcanzando un nivel interesante. Lamentablemente hoy, después de también de arrancar en el cuarto o quinto día, de sentir una molestia, el Gaby Correa, después de hacer todo un parate, perdiéndose la parte importante, hoy arranca de nuevo y le volvió a molestar a este medio, le ha hecho una lesión rebelde. Luego tenemos a Rodríguez con una fecha afuera. Tenemos esa dificultad hoy, ¿no?, de estar improvisando en la saga central con Raminelli, así que es un poco la incógnita que presentamos en el arranque. Después, no quiero seguir invadiendo algunas preguntas que estoy haciendo hoy, yo por el mostrario demasiado, ¿no? También preguntarte el concepto con los refuerzos que llegaron, ¿cómo los viste? ¿Si se adaptaron bien al plantel? Bueno, Ruffini y Esbrun es un regreso a un lugar que ya conocen, que ya la ficción lo conocen, ustedes lo conocen, y lo del Flaco, todo un personaje, por lo querible, por la manera de ser, y un muy buen jugador de fútbol, con un juego aéreo importante, pero con una claridad, con la pelota en los pies, es llamativa, así que contento con ellos. Y esperando que sean una pieza fundamental en esta etapa, ¿no? Bueno, ¿y qué pensás de las salidas de Belgreco y Ricardo Acosta? Tomarlo, tomo mal, ¿no?, porque... pero es inevitable, porque hoy, con Acosta por una cuestión de trámites que no cerraban en cuanto a que el pase no llegaba porque estaba en Brasil, en su momento no se firmó contrato. Estaba jugando como un jugador amateur, y sabíamos que es un jugador reconocido en la categoría, un jugador al cual se le buscaban opciones más de otra categoría superior. Sabíamos que había estado cerca ya antes de conseguirlo, y bueno, le salió una oportunidad importante, y lo lamentable es que el club no pudo recuperar, digamos, ningún dinero con un contrato directamente que lo sacan. Y con respecto a Belgreco, un profesional y persona excelente que le hacía muy bien al grupo, también, una cláusula de rescisión que sabemos que no es de gran dinero, pero bueno, por lo menos el club recupera una parte. Y ojalá le vaya muy bien, porque son personas excelentes, buenos profesionales y que merecen siempre... cuando alguien crece, yo jamás me voy a oponer. Sí, por supuesto que lo lamento en función de que el equipo indudablemente sea reciente. Si bien teníamos muchas expectativas ahora con Belgreco en posición de 3, porque Sabel vino para darle un poco más de salida clara y otro funcionamiento, otras características, no se estaba sintiendo muy cómodo Belgreco en esa posición. Giver está, la verdad, que está llamando la atención, está haciendo un muy buen trabajo, que esperamos poder concretarlo durante el campeonato. Ese es el jugador más, que es más reemplazado, digamos, por la incorporación de Sabel, que prácticamente ocupa la misma posición. Acosta no, Acosta es un poco irreemplazable. No tenemos hoy, hoy no tenemos, creo que camino a transformarse en jugadores de esa característica. Está Fernández, está Sánchez, que ya no es una promesa, sino que es un chico que ya tiene unos 10 partidos, 12 jugando de titular. No tiene la capacidad de estratega todavía, sino que es más punzante, más vertical, es casi un medio punta. Entonces no es de las características de Acosta. Pero bueno, tenemos esto y vamos a pelear con esto. Bueno, con respecto al partido del domingo frente a las parejas, ¿tenés algún once ya en tu cabeza o lo tenés que definir todavía? No, yo lo tengo. Lo que pasa es que hoy se llegaron con alguna molestia a Giverio, que lo está haciendo por derecha, lo está haciendo muy bien. Y Rolón, que es el otro volante por izquierda, también con unas pequeñas molestias en los autores, que de no haber inconveniente, el equipo que arrancó de cero va a ser el que va a jugar con las parejas. Gracias.